Si llegaste a este video es porque estás en búsqueda de un servidor que tenga el mapa del mundo real en Minecraft Una copia exacta del planeta Tierra Puedes viajar de África a América por ejemplo La verdad es que suena muy divertido e interesante y justamente llegaste al lugar indicado ¡Qué buen servicio! Pero antes de comenzar con la review de este servidor Les agradecería mucho que se suscriban al canal activando las notificaciones para traerles más contenido como este Todo el chat les están pidiendo que se suscriban Solo la gente facha lo hace como todos ellos, ¡qué grandes! ¿Ves? Eso es racista ¿Tengo razón? ¿Pero tienes razón? Sin más interrupciones, hoy te presento Nuevo servidor survival de Minecraft de la Tierra a escala real Ah caray, eso sí me interesa eh Esta modalidad se llama Earth Acaba de ser lanzada hace unos días por mis amigos de Deluxe Zone Esta modalidad consiste en crear una ciudad en el mapa de la Tierra La verdad es muy sorprendente el tamaño gigantesco del mapa del planeta Tierra en Minecraft Aquí en la página oficial podrán ver incluso a los jugadores que están jugando en los diferentes países Como México, Estados Unidos, África, etc. Como por ejemplo este chico llamado Pony Mamado que está en México ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Una vez que entren al servidor aparecerán en este bonito spawn el cual encontrarán lo siguiente Si no sabes cómo empezar, con el comando tutorial podremos ver las diferentes opciones Por ejemplo, cómo proteger mi ciudad, cómo trabajar, cómo crear una ciudad, cómo empezar en el Earth Cómo vender ítems en el servidor, etc. Algo que me gusta mucho de este servidor es que tienen vehículos Podrás comprarlos aquí mismo, pero eso sí, son muy caros Encontraremos desde motocicletas, autos, tractores, etc. ¡La necesito! Me gustaría haberles mostrado un vehículo, pero como apenas abrieron esa modalidad Nadie, absolutamente nadie por el momento tiene un vehículo Y pues uno que es pobre no tiene ni para comprar una motocicleta Pobre cosita fea Aquí en los subgrays podremos mejorar todos nuestros ítems, llaves, armaduras a un buen precio Así que si quieres estar más OP, aquí debes ir De igual forma en los tradeos podrás adquirir mejoras para tus ítems Pero antes necesitarás conseguir las monedas especiales para poder adquirir tus mejoras Son costosas, eh Estos tradeos te podrán dar ítems con encantamientos personalizados y muy buenos Así que a trabajar se ha dicho Y hablando de trabajos, con el comando Jobs Bros podremos unirnos a los diferentes trabajos Y así poder ganar dinero Así es como lo hacemos en la Madre Rusia También encontraremos la sala de crates Esta sala es para canjear nuestras llaves dependiendo cuáles tengamos Y nos darán diferentes recompensas muy buenas Están la de los vehículos, la caja rara, la caja legendaria, entre otras Si tuvemos la llave de la caja legendaria nos darán cosas muy OP Para poder ser los mejores en el servidor Algunas de estas llaves hay que adquirirlas en su tienda oficial Llevaré 10 Algo que me super encantó es que tiene un casino Solo vean lo increíble que se ve Aquí tendremos que apostar nuestro dinero Podremos duplicarlo si ganamos O perderlo todo si perdemos Así que mucho cuidado para aquellos que les gusta estar apostando todo el dinero Yo perdí mil de dinero porque no les sea las apuestas También estarán estas maquinitas de slots Donde tendremos que pagar 8 mil de dinero por 5 tiradas ¿El para qué cosa de quién? Para comprar objetos como comida, bloques, ítems, etc Con el comando show podremos acceder a la tienda del servidor Y comprar todo lo que necesitemos Ahora sí, vamos a los warps Donde podremos observar todos los sitios que hay en la modalidad Aquí podremos ir al PVP, al mercado, a la tienda, de vehículos, entre otros Por ejemplo, vamos al Warp Mina Este lugar nos servirá para poder minar todos los minerales que necesitemos Matar mobs customs y conseguir los ítems especiales de los tradeos Así de fácil y sencillo Esta información vale millones Y después de que juntemos muchos pero muchos minerales Podremos venderlos aquí mismo para ganar dinero Que nos servirá más adelante Aquí mismo de igual forma podremos adquirir las monedas especiales Para poder tradear las herramientas con encantamientos personalizados Si vamos al Warp Mercado Aquí podrán rentar un local para poder vender los ítems que ustedes deseen Tienen un muy buen espacio para ti Aunque sí necesitan mucho dinero para pagar la renta Ahora sí, pasemos con lo bueno Si vamos al Warp de los continentes Podremos ir a vivir a cualquier parte del planeta Tierra Ya sea en América Que por cierto tiene muy bonito spawn África, Asia, Europa y Ozanía A mí me gustó América Así que si yo quisiera reclamar este lugar Con tan solo poner el comando en pantalla Podremos reclamar el lugar Y así empezar nuestra ciudad Ah sí, pero necesitamos mucho dinero para crear nuestra ciudad Y uno que es muy pobre y no trabaja Pues no tiene dinero Porque no puedo hacer nada bien Lo que sí es que fui a visitar a varios suscriptores Que ya tienen sus ciudades reclamadas Tienen que pagar miles de dinero al día Para poder conservarlas y no perderlas Tienen bastante, pero bastante creatividad e imaginación Para crear sus ciudades Y más si están con tus amigos Uno que me gustó mucho fue esta construcción china La verdad es que le está quedando muy genial Otro cine en hogares muy pequeños Pero bonitos Hay quienes les encanta cultivar demasiado Para ganar mucho dinero Y así vender sus cultivos Mente de tiburón tiene este crack Y bueno amigos Este ha sido el video de hoy La IP de Deluxe Zone La encontrarán en la descripción de este video Para que puedan entrar a jugar Solo jugadores de PC por el momento Ya saben que si quieren más videos como este Suscríbanse al canal Activando las notificaciones Y gracias a mis amigos de Deluxe Zone Por invitarme a su servidor Y a estos cracks por venir a saludar Los amo chicos Yo soy Sonrix Y nos estaremos viendo En otro video Gracias por ver el video